Antorcha TV ¿Urge la Unidad Nacional pero para qué? Usted lo puede encontrar este día en las páginas del Diario Nacional El Universal, en su página A7 y también en nuestra página de internet www.actorchecapicina.org.mx. Lo invito a que lo comparta en sus diversas redes sociales. En Soteapa, Veracruz se construye una telesecundaria con una inversión de más de un millón de pesos. En Tantoyuca, Veracruz se mejorará el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario del municipio. En Texcoco, Estado de México, Brasil Acosta da el banderazo de inicio de obras para mejorar la Escuela Preparatoria Oficial Nº 142. Y en Hidalgo se iniciarán trabajos de construcción para una casa estudiantil indígena. Ya más de dos años de que el movimiento antorchista haya gestionado recursos para una planta tratadora de agua en Santiago Tulantepec, Hidalgo, aún esta obra no se realiza. Los habitantes de Santo Domingo, San Luis Potosí, reconocen el trabajo de la administración antorchista que dirige este municipio. Y entrando de lleno con la información, en el municipio de Soteapa, Veracruz se construye una telesecundaria con una inversión de más de un millón de pesos. Estudiantes de la telesecundaria de la comunidad de San Antonio del municipio de Soteapa, Veracruz, se verán beneficiados con la construcción de aulas didácticas. Esto, gracias a las gestiones realizadas por el movimiento antorchista. De acuerdo con la directora de esta telesecundaria, Ana Erika Martínez Hernández, la inversión para esta obra es de un millón quinientos mil pesos, recursos que se aplicarán en la construcción de tres aulas didácticas, plaza cívica y 52 metros de cerco perimetral, recursos que fueron gestionados ante la Dirección General de Espacios Educativos del Estado de Veracruz. Pues prácticamente Antorcha fue la fundadora de la institución, fue el que gracias a ella nos dio la clave y también nos dio un aula, un aula didáctica y nos ha ayudado para bajar la obra proyectos al 100, que gracias a ella los jóvenes van a tener mejor estabilidad, porque como sabemos aquí la comunidad, el clima es muy cambiante, entonces es uno de los factores que a nosotros nos impiden el desarrollo de su aprendizaje. Explicó que desde que Antorcha llegó a esta comunidad se han logrado grandes beneficios en favor de la gente humilde de esta zona, poniendo como ejemplo la fundación de la telesecundaria San Antonio, la cual alberga a más de 50 alumnos. Y es que dijo, anteriormente los alumnos se veían obligados a abandonar sus estudios de nivel secundaria, debido a que no contaban con la solvencia económica para trasladarse a la localidad más cercana, la cual está a media hora de distancia y así poder continuar con sus estudios. Sin embargo, gracias al trabajo organizado del movimiento antorchista, hoy los jóvenes podrán contar con esta escuela para poder estudiar en su misma comunidad, ahorrando recursos y con mayor seguridad. Bueno, nosotros, conjunto con mi comité de padres de familia, queremos darle las gracias a la organización, porque realmente nos ha ayudado, y yo creo que ellos son los más beneficiados, el pueblo en general, más que nosotros como maestros, sino el pueblo, y yo sí en nombre de ellos le doy un agradecimiento a la organización. En este sentido, los alumnos, maestros y padres de familia, agradecieron los trabajos que Antorcha ha realizado para mejorar las condiciones de vida de los oteapeños, pues Antorcha, dijeron, es una organización que muestra resultados palpables, no solo en el ámbito educativo, sino en otros ámbitos como en vivienda, salud y deporte, entre otros. Le doy gracias a la organización Antorcha Campesina, por haber gestionado las aulas, para que yo pueda estudiar aquí, y mis compañeros también. Y nos beneficia a unos alumnos de comunidades, ya que sin ellas, los alumnos tenían que trasladarse a la ciudad de Buenavista, unas que no estudiaban, por motivo de que no había escuelas, solamente de CONAFE. Entonces, gracias a la organización, hemos visto obras en construcción, estamos viendo ahorita una obra que se está haciendo, contamos con una. Gracias a Antorcha Campesina por las aulas. Informó Palatv desde Veracruz, Juan Carlos Espinosa. En tanto, Ayuca, Veracruz, se mejorarán las condiciones del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario, Cebeta, número 136. Con el fin de que la comunidad estudiantil del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario, número 136 de San Sebastián, Tantoyuca, cuente con las condiciones dignas para su formación académica, deportiva, cultural y recreativa, el movimiento antorchista, a través de la gestión de sus diputados federales, lograron que se invirtieran 3 millones de pesos del presupuesto de egresos de la federación, esto para la construcción de un domo para la plaza cívica con gradas, así como un cercado perimetral por 2 millones de pesos, recursos que se aplicaron por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas en beneficio de más de 200 estudiantes. Tras varios años de gestión, hoy estas obras son una realidad, pues hasta el momento presentan un avance del 90% en su construcción, así lo declaró Santos Florentino del Ángel, dirigente del movimiento antorchista en la Huasteca Veracruzana. Dijo que a través de la gestión, Antorcha busca el desarrollo de las escuelas con el objetivo de que la comunidad estudiantil tenga las condiciones dignas para realizar sus prácticas académicas, deportivas, cívicas, con la debida protección adecuada ante las condiciones meteorológicas. Florentino del Ángel hizo hincapié que aun cuando las autoridades municipales se han negado a invertir recursos en las escuelas, Antorcha gestiona ante las diversas instancias del gobierno del Estado y Federal, tales como aulas, cercados perimetrales, domos, mobiliario, salas de cómputo, unidades deportivas, entre otras. Con dichas acciones se busca mejorar la infraestructura educativa, pero sobre todo que den seguridad a los estudiantes para su formación integral. Informó Pará TV desde Veracruz, Juan Carlos Espinosa. Y el dirigente del movimiento antorchista en el municipio de Texcoco, Brasil Acosta, dio el banderazo de inicio de obras para mejoramiento de la Escuela Preparatoria Oficial número 42. El líder del movimiento antorchista en el seccional Texcoco, Atenco, Brasil Acosta, dio el banderazo de inicio para la construcción de una techumbra en la Escuela Preparatoria Oficial 142 del municipio de Atenco. La obra beneficiará a un promedio de 300 alumnos, quienes hasta la fecha realizan sus actividades cívicas y deportivas al aire libre sin protegerse de los rayos solares. Pues ahora que se construya la techumbre nos beneficiaría mucho, ya que podríamos desenvolvernos bien y realizar bien nuestras actividades para complementar la ciencia. Brasil Acosta exhortó a los jóvenes a luchar por el mejoramiento de su institución. Asimismo dijo que una vez que Antorcha se transforme en un partido político, requerirá de hombres y mujeres honestos y sensibles, quienes serán los futuros gobernantes de la nación. Nos exhortó a que confíen en este movimiento y se unan a esta causa por el futuro de México. Bueno, pues mi agradecimiento sería para el movimiento antorchista porque mediante la construcción de techumbre nos beneficiaría bastante. Como dicen mis compañeras, podríamos hacer las mejores actividades y a lo mejor no nos podría afectar tanto. Y en el municipio de La Paz, Estado de México, se inauguraron aulas para un preescolar. Los detalles se los presentamos en el siguiente reporte. Con la finalidad de brindar atención a las necesidades educativas de las familias en la parte alta de Lomas de San Sebastián, en especial a los niños, se inauguraron dos aulas escolares y un módulo de sanitarios para conformar el preescolar de nueva creación en la zona, gestionado por Antorcha. El preescolar brindará atención educativa a poco más de 80 pequeños que hasta el momento se han inscrito. A decir de los padres de familia, la inscripción ha sido exitosa porque la escuela más cerca está a media hora de camino. Por su parte, la licenciada Karina Ramírez, dirigente de Antorcha en la zona, agradeció la gestión del diputado local Fernando González para la construcción del preescolar de nueva creación. Asimismo, exhortó a los vecinos que se dieron cita al acto cultural de inauguración a que se organicen con Antorcha para luchar por un nuevo modelo económico en el país y acabar con los pocos de miseria como lo es Lomas de San Sebastián y también el municipio de La Paz. Yo los felicito enormemente. Felicito a las madres de familia que están aquí con nosotros, que nos han ayudado mucho con faenas y que este logro también es de todos ustedes, compañeros antorchistas. Dicen que para nuestra basta un botón, pero tenemos que seguir luchando para mejorar esta escuelita, para mejorar esta colonia, nuestra primera colonia antorchista en Lomas de San Sebastián, de muchas que vendrán. Solo el pueblo unido, organizado y de manera valiente, dispuesta a cambiar nuestra realidad, somos los que vamos a poder avanzar. Enhorabuena, queridos niños, enhorabuena padres de familia y muchas felicidades maestros. Gracias por su atención. En el acto cultural se presentaron cuadros de danza y canto del Centro Escolar Benito Juárez y de la Escuela Preparatoria Emiliano Zapata. Y en el estado de Hidalgo se iniciarán trabajos para la construcción de un albergue estudiantil en una zona indígena. Vamos a ver de cuál se trata en la siguiente nota. Se colocará la primera piedra de la construcción del albergue estudiantil indígena, gestión realizada por la FENER desde hace más de cinco años, con la finalidad de apoyar a los estudiantes de escasos recursos de la zona. El responsable del Frente Estudiantil de la FENER, Arturo Lorenzana Acosta, mencionó que el albergue tendrá capacidad para atender las necesidades de un centenar de estudiantes, brindando apoyo a los jóvenes de los municipios aledaños como Tranchinol, Molango, Mestitlán, entre otros. El líder estudiantil recordó que las casas del estudiante brindan hospedaje gratuito a jóvenes de escasos recursos. Cuenta con los servicios básicos y ofrecen salas de estudio, alimentación, talleres culturales, deportivos, asesorías académicas, conferencias y la gestión de apoyos, enfatizó. Lorenzana Acosta refirió que la construcción del albergue estudiantil indígena de Sacualtipán fue una gestión de antorcha ante el gobierno federal, respaldado por la bancada de los diputados antorchistas, por la cual se destinaron más de nueve millones de pesos. La mayoría de los estudiantes de esta zona acuden a la Universidad Tecnológica de la Sierra Baja, en Sacualtipán. Es por ello que se tiene la necesidad de construir este albergue estudiantil para apoyar a los jóvenes que deseen superarse y que, por falta de recursos, no tienen las mismas oportunidades. Continuando en el estado de Hidalgo. Hace dos años el movimiento antorchista gestionó recursos para instalar una planta tratadora de agua en el municipio de Santiago Tulantepec. Desgraciadamente, esta obra no se ha realizado por parte del Ayuntamiento. Después de dos años, aún no hay respuesta por parte de la Administración Municipal de Santiago Tulantepec, en donde el movimiento antorchista hidalguense gestionó recursos para la instalación de una planta tratadora de aguas residuales, para el beneficio de 10.000 familias de las colonias Tulipanes, Pextepec, Satélites, Romeros, entre otras. Sharon Alitzel Cecio Martínez, responsable del trabajo antorchista en la zona, mencionó que la ejecución de la obra está pendiente desde hace más de dos años, debido a la negligencia de las administraciones municipales, ya que no se le han otorgado las escrituras del terreno adquirido, razón por la cual la empresa no ha podido comenzar con el proyecto. Una vez que se bajó el recurso, nos comenzaron a poner trabas. Una de ellas, la falta de terreno para la planta tratadora de aguas residuales, y ahora, con la nueva administración y con la entrega de pliego petitorio, se pidió que se avalara, pues ya que se tiene ficha técnica y ahora ya nos dan el terreno, pero no nos da la escritura y la empresa encargada no puede ejecutar la obra, pues no hay cómo respaldar que el terreno es para la construcción, resaltó Cecio Martínez. El proyecto se tenía contemplado con una inversión de 17 millones de pesos, sin embargo, durante el paso de estos años, ha incrementado a más de 23 millones, incremento generado por la negligencia de las autoridades municipales durante estos dos años. Las colonias afectadas son las más marginadas del municipio, y con la construcción de este proyecto, se traería beneficios de drenaje y agua potable para estas colonias, y así podrían tener una mejor vida, concluyó Casio Martín. Y es la población del municipio de Santo Domingo, San Luis Potosí, la cual reconoce los trabajos que está realizando la administración antorchista que encabeza este municipio. De origen campesino, el presidente municipal de Santo Domingo, José Ramos Salamilla, al hacer un recuento de logros en esta etapa de su periodo, manifiesta el gran compromiso que representa encabezar esta administración, después de que el agente depositara su confianza de nueva cuenta en una administración antorchista, como fue la anterior encabezada por Taurino Torres, para continuar con el proyecto por un nuevo Santo Domingo. Un presidente antorchista es muy diferente, porque sí ayuda a los campesinos, tiene el compromiso de ayudar a la gente pobre a través de acciones que mejoren su calidad de vida. No, les digo yo que yo estoy muy contenta con eso y muy agradecida, porque saben dar la mano cuando uno la necesita. Hace poco que se me murió mi marido y, ¿quién me ayudó si no fueron ellos? No, pues que me ayudan desde San Luis hasta aquí. Caja y todo, me lo regalaron. No, bastaron, no contento. Originario de la comunidad de Santa Clara, él mismo fue testigo de innumerables administraciones municipales que prometían cambios, pero que siempre terminaban por defraudar la confianza de la gente, pues solo beneficiaban a unos cuantos dejando al municipio en el olvido y el atraso. Por eso el progreso de Santo Domingo es principal estandarte de su administración, por lo que el mejoramiento de los caminos y carreteras se han vuelto una tarea primordial para don José, quien sabe de la importancia de contar con senderos confiables y en buenas condiciones. Digo que más antes ningún presidente había dado lo que están dando ellos, ninguno, porque, y de aquí, pero no, nomás para ellos y para ellos y para la gente, nada. Por muchas cosas, oiga, aquí en esta colonia nunca se esperaba que iban a poner eso, ni para donde es el de la grenaje, nunca esperaba ver eso, y se está viendo que sí los pueden. Con el mejoramiento de los caminos, los traslados para las personas que viajan dentro del municipio o viajan a municipios vecinos se vuelven más rápidos, los vehículos se dañan menos y en caso de que las personas necesiten mover algún enfermo, ahora cuentan con caminos que les permiten llevarlo con el doctor, cuando antes no podían hacerlo por la mala condición de los caminos. Cuando vienen los vacacionistas que vienen ahora para las fiestas, ya bien miran que su comunidad está diferente, no está igual como cuando ellos se fueron. Apoyos como son los estímulos económicos para alumnos de nivel medio superior, apoyos para las madres solteras, la entrega de implementos agrícolas, traslados de enfermos, entre otros, hacen una gran diferencia para que los pobladores de su municipio puedan obtener mejores condiciones de vida. Reconoce que el trabajo realizado en conjunto con el movimiento antorchista y los diputados federales de esta organización ha hecho posible el importante avance que se ha tenido en Santo Domingo, pues en un periodo de solo cuatro años se han llevado a cabo varias obras que la población nunca pensó llegar a ver y que hoy en día cada vez se van haciendo más frecuentes. Los antorchistas han demostrado que saben cumplir, pues junto con ellos hemos logrado obtener los recursos que antes se nos negaban, con lo que estamos construyendo un nuevo Santo Domingo, pues está claro que el trabajo conjunto de administración y pueblo rinde buenos frutos. Drenajes, carreteras, caminos, y a las escuelas los han apoyado en varios apoyos, que son techos de lámina, puesto mosaico de algunos salones, han dado toneladas de cemento, se han apoyado. Hay que seguirlo apoyando para que él nos siga apoyando también a nosotros, que él siga trabajando para que se realicen más obras aquí en esta cabecera municipal. Y es un gusto que nos haya acompañado en una emisión más de su informativo Antorcha TV, los invito a que visiten nuestra página de internet www.antorchacampesina.rg.mx, que nos sigan nuestras diversas redes sociales, y por supuesto, los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube Antorcha Campesina. Por el gusto de su atención, a nombre de todos los que realizamos este informativo, yo les deseo que tengan un feliz día. ¡Gracias!